Hay buenas noticias para nuestro mercado profesional en el área de la salud, específicamente para el área de la enfermería. El próximo viernes 29 de octubre inician actividades en la sede de Bermejo, en la maestría en enfermería en terapia intensiva. Se ha coordinado con las responsables de la sede y bueno, se completó el cupo de maestrantes y el próximo viernes, como le indicó, se inician actividades. Hasta el día viernes se están recibiendo FAIS todavía de algunas profesionales que quisieran todavía postular para la inscripción a la maestría, dado que en este tiempo tan difícil de pandemia se ha visto que la terapia intensiva ha sido una de las estrategias más significativas para controlar el COVID-19 específicamente. Una maestría que responde entonces a las necesidades de la población. Por supuesto que sí, o sea, ha existido y eso se demuestra a través de la inscripción en este programa, la necesidad de capacitarse específicamente en esta área de la salud. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse todavía? Hay un afiche que se publicó en los medios sociales, en las redes sociales, donde se encuentra la dirección del posgrado, hay un número personal, hay un número de correo donde pueden enviar su documentación digital, evitando esto la presencia física de ellos aquí en oficinas del posgrado. ¿Cuánto cuesta la maestría, doctor? Bueno, la maestría está en 15.775 bolivianos, una vez más. No se investigó en 15.775 bolivianos, fordi también no lo avanza la desp planetas del posgrado. No se дог ההc contractual mantiene. Gracias.